... Bueno pues aquí me tenéis, hoy sí que estoy en mi salsa, estoy rodeado de mujeres que son la sal de la tierra y las madres que nos han parido y la sangre sobre todo y la esencia de la tradición oral, no en nuestra tierra sino en todo el mundo, porque han sido las mujeres las mantenedoras como decíamos en el programa anterior de la tradición oral. Valentina, estamos en su casa, ¿verdad? Sí señor, y para su servicio. No, aquí en todo caso soy yo el que tengo que servirle a usted, que narices. ¿Y si nos tuteamos? Es igual, mejor. Vale. Valentina, ¿dónde estamos? En San Soles del Vino, en el casino de mi propiedad. ¿Que usted, este casino, ha nacido aquí? He nacido ya es de herencia, de padres, abuelos y tíos. Entonces hay una copla que dice, por tal ir de la iglesia, ¿cuántas ligeras habas visto? ¿Cuántos pecados mortales habrás cometido a Cristo? ¿Aquí también habrá habido...? Había de todo, ¿eh? Había de todo, abajo ha sido el salón del baile, que hoy es un supermercado, la planta de abajo. ¿Y aquí se hacía baile? Sí, baile. ¿Y cuándo se hacía baile en San Soles? ¿Qué día hacían baile? Todos los domingos, se traían orquestas, antes tamboriles, ha habido de todo. O sea, que también bailaban. Hombre, ¿cómo no? ¿Y cómo era eso de haga usted el favor, quiere usted bailar...? Ah, aquí se llamaba el baile fiado. ¿El baile fiado? Se ponía los hombres por el centro... Pero, espera, 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 que hay que escucharla bien. ¿Cómo era eso? Pues los hombres se ponían todos en el centro del local y según pasaban en las cedes, si decía la señorita, ¿qué pasa a bailar? ¿Y si decía que no...? Pues la calabaza. Calabaza me diste de tres maneras, de invierno, de verano y de primavera. Y de primavera. ¿Y qué música es la que usted recuerda que se ponía aquí? De todo. Aquí han venido músicos, buenos músicos, ha habido tamboriles, de tamboril también, y después ya nosotros dábamos de tocadiscos. Bueno, la primera era con ese gramófono en tiempos de mi tatarabuelo. Madre mía. ¿Y también bailaban los agarraos? Agarraos, claro. Pero con los agarraos... Nada, las jotas. Y los agarraos dicen que se junta Zaragoza con Bilbao. ¿Qué más da? Pero ahora se juntan de otra forma. Yo creo que hay cosas que no han cambiado nunca, ¿verdad usted, Valentina? Ni pueden cambiar en lo que haya dos sesos. Y cuando las mozas bailaban con un moza, que a lo mejor se sentían comprometidas a bailar con él, pero no le querían, ponían el codo para... Para que no se arrimara, claro. ¿Cómo era eso? Usted ha puesto el codo muchas veces, ¿eh? Pues seguro que sí. Vamos a hacer una cosa. Yo me hubiera encantado. Hace 90 años. Yo me he quedado con ganas de bailar con usted. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Le vamos a dejar que canten ellas y usted y yo nos vamos a poner a bailar. Bien, me parece. Pues vamos a escuchar el primer tema de esta buenísima gente de Sanzoles, de esta energía que tienen aquí tan especial en Zamora. Y regresamos enseguida con nuestra amiga Valentina, con su hija Mari Carmen. Bueno, me gustaría decir el nombre de todos y cada una de las personas que estamos, pero va a ser ahora. Regresamos enseguida. Apartar todo lo que tengáis delante y a bailar. Aunque estoy aquí cantando, sabe Dios mi corazón. No tengo más amarillo que la casca de un limón. Arbolito florido, dame tu sombra, que me te sirve el sueño cuando estoy sola. ¡Gracias! 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 En el baile se hacían novios, como también cuando iban a la fuente! Era también un momento para juntarse los jóvenes, ¿no? Y cuando íbamos a las novenas de la iglesia, que no pisábamos en la iglesia porque estábamos en la calle con el novio. ¡Ay, qué bueno! De ahí entonces lo del portalillo de la iglesia, ¿no? Dice, a misa no voy porque estoy... A misa no voy porque estoy cojo, voy a la taberna poquito a poco. Oye, es genial esta mujer, es genial. Ojalá que cuntan el ejemplo y empiecen a recobrar la memoria también todas las mujeres de... Muy buena memoria, gracias a Dios. ¿Y usted recuerda algún momento simpático, por ejemplo, de alguna persona forastera o forastera que viene aquí a ligar o a sacar una...? ¿Algo que sea un poco gracioso de aquellos recuerdos de los bailes? Los recuerdos de antes, cuando se saben aquí una novia, hay un teso que llaman el teso de los mozos. Los mozos, si era de poco tiempo, pagaban la cuartilla de vino. Si se formalizaban, pagaban en medio cántaro. Y si no pagaban nada, los tiraban al caño a dos de un mozo. ¿Y yo qué tengo que...? ¿Yo no pago? ¿Yo tengo que hacer medio cuartillo o cuánto tengo que hacer yo? No querían pagar, iban al caño, del agua. ¿Y quién se encargaba de eso, de cobrar? ¿Los mozos o...? Los quintos del año, los mozos. ¿Venían a quitar una moza del pueblo? Claro, y había que pagarla. ¡Anda, coño! Porque las mujeres de Sanzole no son... Esto se da como el que canta que dice, no, las mujeres de Sanzole no son como las demás. Que no se mojan cuando se van a... ¿O no es así? Una cosa parecida. La verdad es que me da gusto estar con gente tan normal, no estas que están tan figuradas, que parece que no se han caído nunca... Aquí así lo padre todo. Aquí al pan-pan y al vino. Y al vino, vino. Por eso tenemos buen vino. Eso justamente lo iba a decir, y por eso se llama el... Sanzoles del Vino. Que tenéis que venir, venir a Sanzoles del Vino. Vamos a escuchar y a bailar. Estén ascendidos. Eso no nos quepa la menor duda. Gente hospitalaria hay, pero como en Sanzoles... Dinero no habrá, pero salero hay mucho. Es que no me deja temer una frase, mi amiga Valentina. Vamos a bailar. Valentina, dígales que bailen un poquito ya. Pues dala, ya está bien. Que dejen las paredes que solas se van a sujetar igual. ¿Qué habrán visto estas paredes? ¿Qué habrán visto estas paredes? ¿O qué no habrán visto? ¿Qué coño? ¿Qué narices? Estoy un poco yo mal hablado también, oye. Bueno, pero así es normal. Y las cosas que son normales, pues tienen que ser normales. Tanta bobería. Venga, vamos a bailar. Tiene la fama del vino y del aguardiente. De las mujeres bonitas. Y de los hombres valientes. Toma ya. Esa me la sabía yo también. Pues es que esas sardinas las riman a muchas ascuas. Esto es cosa de Zamora. ¿Eh? De la zona nuestra, de Zamora. Bueno, también tocan de ahí para abajo. Mira qué acento me ha salido. Para abajo. Sí. Para abajo. Vamos a bailar. Dicen Cáceres. Valle del Tieta. Pues que fue aladito. Como ustedes están cerca de Portugal. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Nos echamos otro baile, Valentina, mientras cantan estas mozas. Vale. Que bailen las juventudes. Pues bueno, pues veamos nosotros. También nos merecemos. ¿Qué coño? Las juventudes ya no saben bailar. Que canten ellos y que bailen la gente. ¿Qué le parece? Me parece bien. Venga, vamos a bailar y regresamos enseguida. Con el sacrificio que han hecho ustedes se merecen todo. El sacrificio no es un verdadero placer. Venga, vamos a bailar porque como no me deja cortar, así que aprovecha, corta y vamos a bailar. Venga, vamos a bailar. Es una chispa de vino morena que traigo, aunque le des, que me des, que me vengo caliente. Es una chispa de vino morena que tengo. Gagnantillo, Gagnantillo, echa los otros derechos. Que también las chicas guapas se fijan en los barbechos. Se fijan en los barbechos, Gagnantillo, Gagnantillo. Aunque me des, que me des, que me des, que me caigo. Es una chispa de vino morena que traigo. Aunque me des, que me des, que me vengo caliente. Es una chispa de vino morena que tengo. En el pueblo de Sanzoles. Es una chispa de vino morena que traigo. Aunque me des, que me des, que me vengo caliente. Es una chispa de vino morena que traigo. Es una chispa de vino morena que traigo. Aunque me des, que me des, que me des, que me vengo caliente. Es una chispa de vino morena que tengo. Aunque me des, que me des, que me vengo caliente. Es una chispa de vino morena que traigo. Aunque me des, que me des, que me vengo caliente. Es una chispa de vino morena que traigo. Volvemos de nuevo. Y la verdad es que nunca mejor dicho eso de que eres mi primita hermana, mi primita hermana eres, bendita sea la rama que saca lindos claveles. Y en su caso, aquí hay dos claveles que han salido de su rama. Pues sí. Una que decía yo antes que te atralizaba lo de, aunque me ves, que me ves, que me caliente. Tiene el mal del movimiento eso. Que ha salido a la madre. Y estamos con Carmen. Carmen es más seria. Pues lo que vamos a hacer es pasarle un poquito el micrófono a Carmen y que nos cuente y explique un poco quiénes son, de dónde son, cómo se pueden poner en contacto con vosotros y poco más. Porque tu madre nos ha hecho ya casi de todo. Bueno, se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de la Asociación Cultural Melitón Fernández. También llamando al teléfono 635 50 34 56. Y ya está. Mari Carmen, ¿cuántas personas formáis parte actualmente del grupo? ¿Hay un número o hay gente? ¿Falta alguna persona? Perdóname, pues si falta alguna persona, miéntala y vamos a dedicarle el siguiente baile. ¿Te parece bien? Bueno, hay personas que solo vienen en temporada de verano, como son Mariluz, Abelino, Madalena Francés, Mari, que vive en Gijón, y no sé si se me olvida alguno más. Bueno, pues vamos a abrir un poco el amplio programa, vamos a decir que falta gente. Y a estas personas que no están hoy con nosotros vamos a dedicarles esta canción con todo vuestro cariño y sobre todo con mi agradecimiento. Os quiero agradecer a todas y a usted también, a ti también, y la diferencia que habéis tenido, cómo nos habéis tratado, y sobre todo cómo estáis tomando y retomando la tradición. Que aparentemente, ¿verdad?, cuando la ves así, van a cantar en dominúsculo o en resujetado. Y luego que si el cura para acá, que si la monja al badajo, que si no sé qué, no sé cuánto. Ven para acá, ven. Es que la otra hija suya me está haciendo gestos como el idioma de los sordomudos. Digo, ven para acá y cuenta. ¿Qué quieres decirnos? Ay, mi vida. Yo quiero decir algo de lo más importante que ha hecho. Pero espera, cógete el micrófono tú y te le pones bien así, para enterarlo bien. No sé si sería capaz porque estoy un poco nerviosa. Algo importante que quizás ninguna de nosotras había pensado que iba a suceder con el coro de la Asociación Cultural es grabar un disco. Y la verdad es que nuestro disco suena alegre, suena fuerte, suena movido y va a sonar en todos los puntos del mundo porque nosotros nos vamos a encargar de eso. Y si vosotros nos ayudáis a que se difunda el nombre del disco, que es Lagaradas, nunca ha habido un título de un disco con tantas vocales, ni con tanta gana ni con tanta alegría. Así que si queréis comprar el disco, 10 euritos tienen la culpa a cualquiera de los miembros del coro de la Asociación Cultural Meritón Fernández o a través de Facebook, lo podemos mandar por Internet. Son muchas las unidades vendidas, pero esto que nos entere Montoro. Montoro. Que ahora no se llama Montoro ya, ¿no? Yo no lo sé, hija. Yo es que como de política jamás entendí, pero si me lo llegáis a decir, vamos, pero lo has hecho perfectamente, de verdad. Lo has hecho genial. Sí, que me quiero decir otra cosa. Pues vamos a dejarte el micrófono y además te voy a pedir, por favor, que despidas tú también el programa, que invites a la gente a que continúe siempre con su música, con nuestra música, con la música, a todas partes. Aparte del disco de la Asociación Cultural Meritón Fernández, La Garadas, la Asociación Cultural también tiene un grupo de teatro con el que ha ganado varios premios, tres premios en concreto. Tenemos el título de Inocentes Colectivo de la provincia de Zamora también. Bien, llevamos el nombre de la Asociación Cultural Meritón Fernández en honor a un señor llamado Meritón Fernández, nacido en Sanzoles, que simplemente defendía la cultura tradicional. Y queremos hacer y dar un recuerdo a su familia que tanto nos está apoyando por llevar el nombre de su abuelo. Y todo esto que hacemos es por nuestro pueblo, porque nos sentimos de Sanzoles, porque queremos a Sanzoles. Y agradecemos muchísimo que Daniel y el chico que está en la cámara, que se llama David, que no se mueve nada, hayan venido hasta aquí, se hayan trasladado hasta Sanzoles, para poder demostrarle a más gente que en nuestro propio pueblo lo que somos capaces de hacer sin apenas ayuda. Y todo eso tenemos que agradecerle, sobre todo, que no se me puede olvidar, a la Cámara Agraria de Sanzoles, su colaboración, porque gracias a ellos estamos haciendo muchísimas cosas. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos escuchado. y si nos queréis apoyar, entre otras cosas, comprar el disco, contratarnos, que no os vamos a defraudar. Bueno, y tú y yo, ahora tenemos que hablar con tu y yo y tu madre para ver de qué forma os venís con nosotros, yo os contrato y tenemos que... Porque mejor que... Mejor mujeres para negociarnos, me he visto en mi vida. ¿Puedo decir una cosita? ¡Viva Sanzoles! ¡Viva! Pues no vamos con la música a otra parte, ¿os parece bien? Vamos a bailar. Una vieja fue a la mar, al regato de valorio, y se le mete un cantejo, entre los pelos del mono, hay machaca, 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 y ese chulo no mete la barra, hay machaca, 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 para ir a mirar con ese cantar. Una vieja fue a la mar, un par de medias azules, y se le mete un cangrejo, entre el domingo y el lunes, hay machaca, 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 ese chulo no mete la barra, hay machaca, 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 y se le mete la barra, y se le mete la barra, y se le mete un cangrejo, por el quitarte y no enredes, hay machaca, 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 ese chulo no mete la barra, hay machaca, 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 y se le mete la barra, y se le mete la barra, ni se le mete la barra, ¡Ay, machaca, 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 con la vida, mira, con ese cantar! ¡Ay, machaca, 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 que ese chulo no mete la bala! ¡Ay, machaca, 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 con la vida, mira, con ese cantar! ¡Que sí!